Piedra horadada Oye, que bonita la forma que tiene Yo voy a buscar la piedra Está bien definida Demasiado ¿La piedra herramienta? ¿Sabes qué es? Acá sí Hay más Esta es la que tiene Ahora, la que está ahí abajo No tiene que ver con el tipo de... No, esa es otra piedra Marco, ¿hay hecho la prueba de hacer una piedra horadada? Tenemos que hacer eso Yo tengo la herramienta Yo creo que está en la otra piedra